¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos están, López? ¿Sebas? ¡Sebas! Lleva, lléganme, lléganme, no les va a acertarse acá. Lléganme, lléganme, atrás, atrás, Brian, atrás. Brian, Brian, ábrete uno ahí, que no hay que atar. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Tú ven a la otra para que venga paz, acuérdense. Ahí, adelante, no es fácil de hacer nada. Cuéntenos, cuéntenos. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. No, otro. No, otro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! La portería, la portería La portería Por todos lados, se arriba Tíralo, tíralo, corre Órale, dale ¡Cállate! 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 ¡Vente acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguas, 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 íralo, íralo. ¡Acá atrás, acá atrás, Reyes! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás, Reyes! ¡Acá atrás, Reyes! ¡Acá atrás, Reyes! ¡Cállate! ¡Miren, miren, miren! ¡Cállate, Kiki! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Conocidas! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Gracias que se vayan a divertirnos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.